Música Cuasar TV, las noticias en breve Música Aprueba el gobierno de Michoacán un crédito a los municipios por un monto de 740 millones de pesos Francisco Silva, representante de las manobras en la zona occidente del país Informo que este recurso ya está disponible y es un adelanto de fondo de aportaciones de la infraestructura social FAIS El gobierno del estado busca modificar el decreto que le permite la contratación de créditos con manobras Para aprovechar esta estructura financiera y una tasa de interés más baja Para cubrir los pasivos y obligaciones del 2012 y 2013 Dio a conocer el secretario de gobierno Marco Vinicio Aguilera Garibay Entre 150.000 y 199.000 niños que laboran en Michoacán Lo que coloca a la entidad en el sexto sitio a nivel nacional en este fenómeno De ahí que ese día se instaló la Comisión para la Atención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado E inició el foro estatal contra el trabajo infantil, compromiso de todos El dirigente del PRI en Michoacán Osvaldo Fernández Orozco Pidió al padre Goyo que sea respetuoso de la vida civil y que mejor se dedique a la vida eclesiástica Tras las advertencias del sacerdote de que si no se nombra un edil sustituto en Apatzingán Él tomará el cargo, reconoció, se ha retrasado la designación del alcalde sustituto Y que todavía se barrean siete nombres La campaña del posicionamiento del PAN es un acto electoral Acusaron militantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena Al explicar que la colocación de espectaculares y pinta de bardas alusivas a esta campaña Llamada Michoacán te vamos a reconstruir Es ilegal cuando todavía no inicia el proceso electoral en Michoacán En Morelia, alrededor de 500 choferes de unidades de diferentes líneas de taxis Se manifestaron afuera de casa de gobierno exigiendo mayor seguridad Ya que por día se registran entre dos o tres asaltos y la expulsión de los taxis piratas Pues ya han duplicado a las unidades legalmente registradas Después de más de una hora de plantón, las unidades ya fueron retiradas Continúan condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán Por la presencia del huracán Cristina en el Océano Pacífico El cual se localizó a las 7 am a 340 kilómetros al sur suroeste de Punta Santelmo, Michoacán Se mantiene la posibilidad de lluvias de ligeras a muy fuertes Acompañadas de actividad eléctrica Principalmente sobre la zona costera y zonas altas del territorio estatal Cuasar TV, las noticias en breve